Bueno, este es el rap de Minecraft. Ya, 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 ya está empezando. ¡Maincraft! Ya estaba caminando ahí en Minecraft y en eso me encontré un cubito. Y no podía creerlo. Hay un cubito en Minecraft. Es que es raro, cubito es en Minecraft. Y de la nada, en eso me encuentro un lagarto gigante. Y dije, ¿qué es eso? ¿Qué es ese lagarto gigante? Y después mi amigo Roberto me dijo que era un creper. Y pues, pues se va a jugar en Minecraft. Sí, en Minecraft. Y en eso Roberto se muere al tercer día. Y resucita al tercer día. Y en eso me hago un piquito, un piquito de metal. Sí, de metal. Ajá, metal. Y de la nada, en eso, ajá, en eso resucita mi amigo Roberto. Y mi amigo Roberto se fue con eso, sí, eso. Le quitaron un hueso y en eso le fusionó un otro hueso. Y Roberto murió por sobrepeso porque estaba muy obeso. Elástico, meh-medo. Sí, meh-medo. M zam corazón. M россий. Muster inflation. Manny Roberto. M Enlightmiyor. M ähh, junmada. O sea, Dios mío lo que acabas de ver, ¿no? O sea, el rap de Minecraft. O sea, nomás bien la cara del minuto 0-0-0. O sea, esta cara, o sea, súper positiva, súper de... Voy a hacer un rap increíble, ¿no? Y bueno, ahorita pasamos al análisis de este rap de Minecraft. Y rap con comillas. ¡Hey, monos a todos, chicos y chicas! Estamos aquí haciendo el análisis del rap de Minecraft. Bueno, en primer lugar, o sea, no rima nada. Cuando solo rima la parte de... Y le quitaron un hueso y mi amigo Roberto murió por sobrepeso porque estaba muy obeso. Y eso es lo único que rima. O sea, ninguna pinta de rap ni nada. O sea, ni siquiera es rap. Esto yo creo que no lo hizo porque es estúpido o tonto. Porque yo creo que quería como divertir a la gente en algún... Bueno, divertir. Divertir. Pero pues yo no sé qué pasa con eso. O sea, al final del... Y así, o sea, yo no sé por qué. No entiendo eso. Ese es el primer punto. Segundo punto, la cara que les puse en el video. En el que, bueno, pueden retroceder el video. La cara del minuto cero 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 al principio del video. Así. Y, o sea, no se empieza así. No se empieza así un video. Bueno, la cosa es que es impresionante. Todo un crack. O sea, todo, todo un crack. O sea, para hacer un video que tenga ya hasta millones de visitas. ¿No? Bueno, amigos. Espero que haya gustado este análisis del rap de Minecraft. Y si quieren que haga más análisis así, solo díganme en los comentarios o en Google+. ¿Ok? Hasta la próxima. Nada que dijeron. Aquí sigo, ¿no? O sea, no serán todos los puntos. Hay muchísimos más que evaluar. Ok. Tercer punto. Ni siquiera sabe qué es Minecraft. O sea, para primero el pico. O sea, sí es un pico, pero el pico no es de metal. Es uno. O sea, si es un pico de hierro. O sea, si es un pico de oro o de diamantes. Es cualquier mineral. ¿No? Pero me hago un pico de metal. Sí, de metal. Ok. Ok. Ajá. Ok. Y eso no gusta mucho. Ok. Pues este rap, no sé qué pinta, tiene rap como ya, como todo YouTube ya sabrá que no tiene ninguna pinta de rap ese video. Bueno, ¿vieron el video que les puse de rap de Minecraft? En un video pasado de la apertura del canal les dije que me recomendaron una aplicación, pero ya la encontré. Se llama Movisen y es una aplicación bastante chula. Que ya encontré la aplicación y ya podemos volver a los gameplays del Geometry Dash y todas esas cosas. Porque ya era hora de que, ya era hora de que subiera algo diferente. Ya había subido como dos partes de, de las mejores jugadoras y las mejores aclaras de la NFL. Ya era hora de que subiera algo diferente al canal. Espero que ahora sí, ahora sí, es verdad. Espero que les haya gustado este análisis. Y si quieren más análisis, denle like o déjenmelo en los comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.